Muy buenas tardes, vamos a continuar con la sesión de hoy y las tres sedes que van a participar con sus preguntas son la autónoma de Morelos, la autónoma de Tamaulipas en el campus de Ciudad Victoria y la autónoma de Nayarit. Vamos a pedir a cada una de ellas que hagan sus dos preguntas, Carla responderá, luego daremos oportunidad de un número no mayor a seis preguntas acá, preguntas y no ofrecencias chiquitas y Carla responderá en lo que ordeno las que han llegado por correo y con eso terminaríamos hacia las ocho. ¿Les parece bien? Muy bien, por favor colegas de la autónoma de Morelos, estamos acá, ¿nos escuchan? Hola, hola, Morelos, Zapata, Villa, Morelos. Ya se enseña, señor. Bueno. Ya, adelante. Hola, hola, hola. ¿Qué, hola? ¿Soy yo? Sí, eres de Morelos. ¿Hola? Sí, eres de Morelos. Ah, hola, buenas tardes, soy Jasmine Montella, Universidad Autónoma de Morelos. Perfecto, por favor, por favor tus preguntas. Bueno, son dos preguntas y un poquito el contexto. A mí me tocó estar en el origen del movimiento, justamente en la Ibero. En efecto, fueron estudiantes de la Ibero, pero también fueron otros estudiantes. Se corta un poco, ¿nos puedes repetir, por favor? Hola, ¿cómo estás? Soy Jasmine, se lo dio a tono de... Ay, creo que está, este... Entonces, este, el punto es que a mí me llama la atención este, esta idea de las universidades públicas y privadas, si en algún momento pueden converger en una conciencia de clase y poder construir juntos un movimiento estudiantil politizado, como surgió en este movimiento. Otro punto es, ¿en qué momento se pudo haber convertido el movimiento, yo soy 132, en un branding de marketing? Y, bueno, otros compañeros tenían otras preguntas, pero me quedo con esas dos. Muchas gracias. No nos está oyendo porque la pregunta la hizo por celular, entonces todos los saludos y eso no fueron recibidos. ¿Quedaron claras las preguntas? Aguantemos, ¿no? Tamaulipas, si me escucha. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí va una pregunta, mi nombre es Héctor Saldívar Garza. Sin la participación de las redes sociales, ¿qué posibilidades hubiesen existido de crear una fuerte oposición a Peña Nieto? Sí, aquí decías la noche, ¿cuál es el movimiento que se vive en el país? ¿Cuáles son las razones fundamentales para que el movimiento que se vive en el país? ¿Y tú en nombre de las redes sociales, para que el movimiento que se vive en el país? Buenas tardes, mi nombre es Jesús González Muñoz, soy docente investigador en la Benemérite Escuela de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Me interesa conocer la siguiente pregunta. ¿Cuál será el legado del movimiento Yo Soy 132? A través de los años, desde el punto de vista social, político, educativo, cultural e histórico. Muchas gracias. Colegas de Tamaulipas, ¿nos pueden repetir la segunda pregunta? Con mucho gusto. La pregunta es, ¿cuáles son las razones fundamentales por las que el movimiento Yo Soy 132 surgió en una universidad privada de estratos socioeconómicos altos? Muchísimas gracias, se había cortado un poquito tu voz. Gracias, Tamaulipas. Buenas tardes. Pasamos ahora a la Autónoma de Nayarit. Ah, perdón, ¿hay otra pregunta en Tamaulipas? ¿Sí? Por favor. Sí, buenas tardes. Aquí en Tamaulipas, Reynosa Rode, la unidad Reynosa Rode. Tenemos una pregunta nosotros, quisiéramos preguntarle a la maestra. Ahora, ¿a qué se debió el no éxito? ¿A qué creen que a ustedes se le ha atribuido el no éxito del movimiento? Porque como nos lo plantearon y como nosotros lo vimos, yo creo que también yo estaba terminando de estudiar la maestría. Para ese entonces fuimos y vivimos el movimiento. Y la situación fue esa, ¿por qué no el éxito del movimiento? ¿A qué se debió? ¿A qué pensaron ustedes en base al análisis que hicieron? ¿Cuál fue el factor que no tuvo éxito en ese momento? Y la otra pregunta es, respecto a la experiencia y lo que tuvieron viviendo en el movimiento, ¿cuál televisora no tuvo malversación de la información respecto a lo que ustedes vivieron? ¿Cuál sería su… una confiable, cuál sería ustedes de las que pudieron ver o de las que pudieron participar? ¿Cuál piensan que fue la televisora que no tuvo malversación de la información? Gracias. Ahora sí, pasamos a Nayarit. La Universidad Autónoma de Nayarit, por favor. Están conectando. ¿Ya me toca? Ya. Ok. Hola, buenas tardes. Mis preguntas son las siguientes. A partir del movimiento 132, ¿cómo ha sido la cuestión social en cuanto a la unidad de la población estudiantil y la sociedad en general? La siguiente pregunta es, académicamente, ¿qué repercusiones ha tenido el movimiento estudiantil 132? Gracias y saludos a aquel. ¿Ya son todas las preguntas? ¿Ya? Bueno, Carla, por favor. Bueno, pues son un montón de preguntas. A ver, voy a tratar de Morelos, primero. Sobre la convergencia entre públicas y privadas, si sí la hubo o no la hubo, y si pudo haber sido más un branding de marketing, más de publicidad, ¿no? Que hubiese sido más como esa… tener esa característica. Bueno, pues yo creo que la convergencia, sí hay una convergencia clara entre las escuelas públicas y privadas, porque de alguna manera pudieron llegar a acuerdos, a consensos muy claros sobre cuál iba a ser la ruta en la agenda política. Había comentado que una de las diferencias ideológicas tenía que ver con el concepto antineoliberal, que siempre fue complicado llegar a consensos, porque la diferencia ideológica entre la formación de los estudiantes de las escuelas públicas y privadas, pues tiene un sesgo importante de clase, pero también tiene un sesgo importante de conocimiento y de, además, los ámbitos en los que ellos se desarrollan. Pero no creo que haya sido tampoco un mecanismo de divergencia, al contrario, fue una riqueza bastante plural para poder entender los dos contextos entre los estudiantes de las escuelas públicas y de las privadas. Sí se logró una unidad en cuanto a lo que se tenía pensado que podía llegar a ser el movimiento, porque el movimiento lo que quería era justo que no se impusiera un candidato que los medios de comunicación estaban promoviendo. Entonces, frente a eso había una convergencia clara. En los principios era donde se identificaban estas diferencias. Para las escuelas privadas, la educación, pues a lo mejor no era un tema fundamental, para las públicas sí, pero tampoco generaba un conflicto en cuanto a la participación y a la construcción de consensos. Que fuese un movimiento más de publicidad, más de marketing, pues a lo mejor tiene que ver con lo que explicaba de la estética, el uso de las redes sociales, el uso de las nuevas formas de comunicación. Sí construyeron sí símbolos que al final fueron muy publicitados porque los medios de comunicación utilizaron esos símbolos también como para construir un movimiento que más bien era más visual, que no tenía tanto un contenido político, sino que más bien era construir símbolos iconográficos que después sí se reprodujeron en diferentes contextos, ya no necesariamente con un objetivo político, pero no creo que haya sido ese el origen. Más bien fueron las formas en cómo comunicó el movimiento a través de esos símbolos, a través de ese discurso simbólico, sus demandas, sus exigencias. Bueno, eso para Morelos. Luego, Tamaulipas, que tiene un montón. ¿Qué razones fundamentales tuvo el movimiento 132 para surgir en una universidad privada? Creo que lo interesante es identificar que, así como las universidades públicas entienden cuáles son las consecuencias de un régimen político en donde los estudiantes y los jóvenes son completamente soslayados, las universidades privadas con sus estudiantes identificaban lo mismo para ellos. Es decir, ya no había una diferencia entre el futuro o las oportunidades que podían tener los estudiantes de las escuelas públicas con los estudiantes de las escuelas privadas. Es decir, a los dos les tocaba la misma manipulación mediática, las mismas consecuencias políticas, las mismas faltas de oportunidades, la misma desazón que podía tener la juventud frente a un futuro cercano. Es decir, ya no se podía identificar estos dos contextos. Empezaban a unirse porque la juventud, al fin de cuentas, fue la que estaba mucho más atacada por este sistema político, este régimen político, y por eso empezaron a construirse objetivos comunes, futuros comunes. ¿A qué se debió el no éxito del movimiento? A mi parecer, porque tampoco puedo decir lo que haya sido un análisis de todo el movimiento, pero a mi parecer, desde mi experiencia, creo que fue la falta de construir un objetivo más allá de las elecciones. ¿Qué queríamos después de que fuera impuesto el candidato del PRI? ¿Qué podíamos incidir dentro de una agenda política en la democratización del país? ¿Cómo podíamos incidir? Creo que ahí nos faltó delinear mucho más claro cuál fue, qué era lo que queríamos, qué podíamos incidir. Creo que uno de los temas era la democratización de los medios de comunicación. Si nos hubiéramos quedado tal vez con ese objetivo, hubiéramos podido seguir aglutinando. Pero se fue desdibujando porque al tener enfrente una agenda política tan grande, en donde pasaban los temas desde la economía hasta la educación, se convertía en algo muy grande de abarcar. Y la juventud, los jóvenes en ese momento, pues es complicado identificar qué podíamos atacar, qué podíamos incidir. Entonces, creo que eso fue lo que hizo en general que se diluyera el movimiento y la organización. Cosa que además también es importante recalcar, que a pesar de que construyó una estructura organizativa que podía haber funcionado para poder incidir en otros temas de la agenda política, no logramos mantenerla. Porque mantener una organización nacional requiere un montón de esfuerzo, requiere constancia, requiere tener justo un camino, una agenda que lograra llegar a un objetivo y tampoco lo logramos. A pesar de que los estados tenían agendas específicas, nosotros centralizamos esas agendas. Y creo que también eso fue un error. ¿Cuál televisora no tergiversó la información y cuál fue la más confiable? Pues ninguna. Ninguna, ¿no? Hasta hoy ninguna. O sea, creo que lo que puso en la mesa el 132 fue que la información es un derecho para todas y para todos y que tenía que tomar en sus manos la sociedad ese derecho y tenía que también identificar que si no tomaba en sus manos el derecho a la información, si no fiscalizaba lo que los medios de comunicación hacían, si no construía nuevas formas de comunicar, entonces seguíamos estando atados a lo que los medios oficiales nos decían y las verdades que nos construían. Entonces, una de las, también de las victorias, que puedo llamarla así, es que hoy en día pues se abrieron los ojos, ¿no? La sociedad abrió los ojos para identificar que los medios de comunicación masivos, sobre todo las televisoras, pues no son lo más confiable y que tenemos un montón de otras herramientas para poder comunicar y además contrastar, ¿no? Bueno, eso para… Luego la de legado del 132 a través de los años, pues yo creo que como todos los movimientos sociales, tiene que ser para la sociedad mexicana un orgullo saber que los jóvenes constantemente están movilizados, que tienen esa conciencia política de incidir en sus procesos políticos y el movimiento 132 fue uno más de ellos, o sea, en ese sentido no se diferencian de los demás movimientos, o sea, los jóvenes siempre tienen, están a la vanguardia para poder identificar aquello que está mal y que luego aglutina la sociedad civil y que trata de encontrar los caminos más importantes o los caminos más factibles para poder construir una democracia verdadera, que no solamente tiene que ver con el poder político, sino también la construcción de participación ciudadana. Entonces, creo que eso es algo que podría englobar la pregunta muy abierta. Y Nayarit, sobre cómo ha sido la cohesión estudiantil con la población, el 132 siempre tuvo una alianza importante con la sociedad civil, siempre se le convocó, siempre se le llamó, a pesar de que fue complicado construir una estructura donde también estuvieran y participaran, porque otra vez el objetivo no era suficientemente claro para poder reunir una agenda política. A pesar de que al final teníamos muy claro que teníamos que trabajar la reforma educativa, la reforma laboral, que entendíamos que había temas importantes que discutir, tampoco teníamos claro por dónde, qué queríamos, cómo lo podíamos identificar y lo hago atacar. Pero siempre estuvo, a diferencia de otros movimientos, todo el tiempo estuvo cohesionado con la población, con la sociedad civil. Y académicamente, ¿cuál fue la repercusión del movimiento estudiantil? Bueno, no sé ahí muy bien a qué se refiere, pero creo que todos los que estuvimos en el 132 encontramos un momento de identificación, no solamente en el ámbito social, sino en la forma de cómo construimos conocimiento. Y ese conocimiento que podemos transmitir o podemos generar para construir una sociedad mucho más equitativa. y más igualitaria, porque también es cierto que no solamente es el control del poder político, sino la falta de participación política de la sociedad. Y eso siempre ha permeado desde la academia. El acceso a la educación es fundamental para poder analizar y criticar nuestro contexto. Entonces, creo que académicamente, esa puede ser la repercusión del movimiento. y creo que ya. Digo, espero que los haya respondido. Muchas gracias, Carla. Pasamos ahora entonces a seis preguntas aquí en la sala y estoy haciendo la síntesis de las preguntas de internet. Como veo hoy, como se dice en el pócar, uno, dos, tres. Recuerden su número, ¿eh? Porque yo no voy a acordar. Cuatro, cinco, seis, ya. No, 132, no da tiempo. Por favor, ¿quién es el uno? Levante su mano, denle el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yadir Pérez Trejo, soy estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos. Más que una pregunta, yo quisiera simplemente hacer un comentario que tiene que ver con la diversidad, tanto de orígenes como de perspectivas que se conjuntaron en este ejercicio. Y lo quiero pensar cuando hablaban en la conferencia del 68 respecto de cuáles eran los referentes de lucha del 68 y cuáles son los referentes de lucha de aquí. Vimos un video donde retoman la lucha del 68, las luchas de México, de la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, yo soy 132 internacional y otro de sus referentes de lucha es la primavera árabe en tanto el uso de las redes. Sin embargo, creo que nadie se cuestionaba que la gran bolsa, el gran saco donde cupo todas las manifestaciones que ocurrieron en Oriente en ese contexto de crisis de alimentación, crisis económica, crisis del petróleo, crisis del imperialismo, nadie cuestionó que esa primavera árabe responde a la geopolítica norteamericana. Se empieza una primavera árabe muy diversa, se engloba en general, es la primavera árabe y creo que todavía lo que está pasando en Siria viene del origen de lo que englobaron en un gran saco que era la primavera árabe y cuando se va el 132 pensando en el uso de las redes como lo fundamental, retoma ese referente, lo cual muestra un vacío de referentes en la realidad de las marchas, en la realidad de los programas que se intentaron forjar y bueno, esa es la idea general, no quiero robar mucho tiempo, era más que una pregunta esta vez, una participación, a menos que Carla, la maestra Carla quisiera aportar algo al respecto o alguien más. Gracias. Dos. ¿Quiénes dos? Vladimir Montes. Hemos visto en el curso que en general los movimientos estudiantiles surgen en la coyuntura con cierta espontaneidad, se dotan de una estructura organizada, alcanzan un momento de cúspide que va bajando hasta que se diluyen en otra cosa o en otras cosas, incluso como experiencia para procesos posteriores. ¿Crees tú que el movimiento Yo Soy 132 tuvo, fue background, digamos, en concreto de dos procesos que se dieron después? El movimiento del Politécnico Nacional dos años después, en el 2014, que no fue menor, logró destituir a la directora para una reforma, y la movilización juvenil solidaria con las víctimas del sismo de 2016. Primera pregunta. Y la otra, Dussel, ah, yo te la pago, perdón. Dussel, Enrique Dussel, en una asamblea de profesores del Yo Soy 132 por ahí de agosto y en artículos de opinión en la jornada y entrevistas, le advertía al 132 que o se organizaba de manera a largo plazo o iba a desaparecer y sugería, y les sugería, adquirir una forma federada de organización estudiantil emulando la fórmula chilena. ¿Por qué crees tú que en el caso particular no se dio y viéndome más ambicioso, porque además fuiste a CGH también, ¿por qué en el país no ha sido posible una forma federada de organización estudiantil? Hola, yo soy Gil Velázquez, posgrado en pedagogía. Mi pregunta es si ustedes como estudiantes de universidades públicas con una mirada diferente del movimiento estudiantil, ¿alguna vez identificaron señales que indicaran una posible manipulación del 132, que pretendieran solo mantener la forma de un movimiento estudiantil, pero no el espíritu de un movimiento estudiantil? Desde mi punto de vista, el 132 tiene que verse como parte de lo que llamamos ahora los nuevos movimientos sociales. Estos operan en red, a través de las plataformas informáticas y a través de la comunicación y la política viral. Creo que uno de los grandes logros del Yo Soy 132, además de lo que planteaste, es la reforma en telecomunicaciones. Eso apenas se va a empezar a pensar, pero es fundamental. Es como el… Así es como se inaugura Peña Nieto y su gobierno, una gran reforma en telecomunicaciones que es muy ambiciosa y tiene que ver con lo que planteaba el Yo Soy 132. Mi pregunta tiene que ver con esto. Es una hipótesis que he venido planteando en otros espacios, pero a ver qué piensas. Las células del 132 que se detonaron en 25 estados, cerca de 27, 28 estados, son células organizativas que operaban en red, que operaron en red por mucho tiempo, se consolidaron después del 132, terminó el movimiento, pero siguieron operando estas células en todos los estados. Mi hipótesis es que esas células, esas estructuras organizativas, le dieron buena parte de la organización a Morena y le permitieron un triunfo importante para generar sus comites de base en toda la república. ¿Qué piensas? Buenas noches, Axelvi Hernández de la Facultad de Filosofía. En las conclusiones hacia el final de la exposición se menciona la lucha interna por la hegemonía, pero no hay explicación al respecto durante la exposición y efectivamente a mí me parece, yo viví también en el movimiento desde la Facultad de Filosofía, que es una discusión fundamental porque sobre todo al principio del movimiento se construyó un fantasma deliberadamente por parte de sujetos que estaban alrededor de los compañeros que en su inicio formaron la coordinadora interuniversitaria para tratar de impedir la participación de las organizaciones estudiantiles que ya existían en la universidad particularmente y en el Politécnico para que no pudiéramos intervenir y participar en las asambleas. Esta figura del observador que se creó en el 132 y que no había existido en los movimientos anteriores suponía además una lógica de amordazamiento para la intervención de mucha gente. A mí me tocó en la asamblea de la Ibero que saliera un compañero a decirnos si van a poder pasar pero no pueden hablar, no pueden levantarse de su silla, no pueden aplaudir, no pueden gritar, no pueden comunicarse con sus observadores, no pueden respirar si quieren permanecer en la asamblea. Y me parece que esa era una dinámica de un interés de parte de un grupo efectivamente por mantener la hegemonía y contar solamente un discurso y una versión de lo que era y sería el movimiento en adelante porque lo cierto es que tuvo perspectivas muy diferentes incluso sobre las demandas. La discusión por ejemplo sobre el voto en mi facultad fue una discusión larguísima que no se agotó digamos desde la primera declaración en arquitectura sobre el voto informado y lo otro que quiero decir es que te faltó una asamblea que también tenía voto y que fue toda una discusión también que era la asamblea del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior que nos dieron el voto en arquitectura luego nos lo quitaron en la Ibero y después en la asamblea de la UAM Xochimilco se decidió que nos lo devolvían. Por favor. Bueno, pues mi pregunta es muy provocadora pero tiene que ver con el presente o sea efectivamente me gustó mucho una exposición muy inteligente unas respuestas muy bien pensadas y bueno tú dices es que los estudiantes siempre están a la vanguardia siempre saben lo que contra que hay que luchar y son democráticos y una de las características que también hemos visto aquí que su fuerza es la democratización en el mismo movimiento en las marchas en la organización entonces yo te pregunto ahora que también así como heredamos esas luchas pues en este movimiento del 2018 tú como activista como académica como investigadora ¿cuáles son las perspectivas que les ves a la demanda de la democratización de la UNAM? y además que este movimiento ya tiene todas esas herencias ¿no? el uso de las redes las formas de organización de los estudiantes entonces ¿cómo qué perspectivas le ves al movimiento actual? y sobre todo la demanda es muy clara esta demanda también la de género la de seguridad la contra la violencia pero en relación a las formas de organización ahora ¿cuáles serían las complicaciones del actual movimiento? muchas gracias Bueno, Carla por favor bueno, termina tranquila sobre bueno la herencia bueno, más bien cómo incidió el 132 en los movimientos del Politécnico el 19 de septiembre y Ayotzinapa yo creo que el movimiento 132 dejó una herencia de reacción una herencia de la capacidad de reaccionar frente a cualquier emergencia nacional y creo que justamente la estructura que pudo llegar a tener el 132 es una herencia es una herencia organizativa porque así como se organizaron en células en el 132 en el movimiento del Politécnico mantenía ese tipo de organización que además también está heredada de otros movimientos o sea creo que sí la estructura se mantiene pero la forma en cómo salen espontáneamente y tratan de mantenerse de manera prolongada también es como una herencia porque el 132 lo que quería era permanecer y lograr tener victorias claras a diferencia de otros movimientos o sea este movimiento quería ganar algo que tenía que ser tal vez incidir en las elecciones pero si no incidir en la agenda política sobre todo en la democratización de los medios y creo que los movimientos estudiantiles hoy en día tienen claro que tienen que ganar algo claro el problema es la falta de pues de tratar de sobrepasar de trascender las coyunturas pareciera que no no entendemos que tenemos que mantener una estructura la federación me acuerdo cuando Dulce lo dijo y todos decíamos pues sí tenemos que hacerlo pero no tenemos ninguna tradición o sea no no tenemos la posibilidad de tener un modelo porque mi perspectiva desde el 68 donde se pudo haber construido una organización permanente con células estructuradas que fueran se fueran renovando no se logra no se logra por la por la represión brutal hacia allá iba pero no no se logra y al final todos nuestros movimientos en los que participamos el único movimiento que a mi parecer logra mantener esas células que en continuidad porque tienen muy claro su contexto y lo que quieren generar es el zapatismo o sea el el construir una organización autónoma ¿no? fuera de lo que el sistema impone pues para los estudiantes sigue siendo muy como decirlo pues muy cortado porque al final los estudiantes dejan de ser estudiantes ¿no? o sea si hay una un corte y una caducidad y si los estudiantes entendiéramos que no solamente tendríamos que trabajar y organizarnos de manera estudiantil sino después en las áreas en las que nos vamos metiendo en los ámbitos en los que vamos trabajando podríamos construir una federación como la chilena porque los estudiantes luego establecieron una organización política lo mismo pasó con 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 Podemos ¿no? o sea construyen un un grupo político o sea se van directamente a incidir en el sistema político en México no tenemos un modelo tendremos que empezar a construirlo pero hay que cambiar el chip de que los estudiantes no solo somos estudiantes en algún momento ¿no? sino formamos parte de una sociedad de manera laboral este política cultural bueno creo que que si hay una herencia importante en la organización luego es si identificamos una posible manipulación del 132 en la forma porque nunca en el espíritu pues lo que más bien empezamos a identificar es que los intereses eran completamente distintos entre varios grupos no puedo llegar a decir que identificamos hoy en día una manipulación de alguien detrás si había grupos que tenían un interés sobre todo partidista y a lo mejor si pudo incidir en las discusiones pero a diferencia de otros movimientos creo que este justo tratado de blindarse de esa infiltración que pudiésemos haber tenido de todos modos creo que si hubo esa diversificación de pensamiento de ideologías de formas de hacer política fueron nuestro propio enemigo y aunque el gobierno y el sistema sí nos trató de dividir con todas las formas de represión de individual y colectiva que también mermó no fue una constante en todo el movimiento entonces creo yo podría decir a mi perspectiva que no hubo una manipulación tan clara de un poder político detrás sino más bien fueron nuestra diversidad ideológica de construir tipos de política formas de hacer política y no llegamos a construir una forma hegemónica de hacer política y eso me lleva a la a la pregunta de Atzelby sobre la hegemonía del movimiento claro al principio tenía a mí me quedaba claro que se quería construir una forma jerárquica vertical de organización y esa era un poco la idea de la coordinadora pero y pudo haber incidido en la forma en cómo nos construimos como organización pero cuando le damos cuello cuando tratamos de construir un movimiento horizontal y a pesar de que sí hubo muchas discusiones con compañeros que decían que tenía que haber una cabeza que tenía que haber una dirigencia y muchos que decíamos a lo mejor sí o a lo mejor no porque no vamos viendo en ese proceso tuvimos un montón de también de incongruencias y peleábamos por la hegemonía creo que eso le pasa a todos los movimientos estudiantiles y sociales creo que también eso es algo que no hemos podido identificar como un error constante que nos divide y nos polariza eso pasó con el 132 y me faltó el maes y fue toda una discusión de por qué el maes no estaba porque si era de base estudiantil decían no entonces el maes es o no es estudiante entonces decíamos bueno pues a lo mejor no pero tiene un tiene un programa político que tiene que ver con la educación entonces cómo nos unimos y ahí empezó todo el relajo de cómo nos unimos con la sociedad civil luego pasó con la acampada revolución y entonces fue de bueno ya eso de los votos porque claro teníamos se quería construir una estructura muy delineada que sí provenía de la forma de hacer política de los estudiantes de las escuelas privadas muy estructurada nosotros que veníamos del 99 que decíamos no tiene que ser horizontal y nadie tiene que ser dirigente y ser protagonismo volvió a pasar en el 132 y volvimos a vetar volvimos a quitarles votos y volvimos a decir no bueno entonces otra vez en fin volvimos a polarizarnos porque esa lucha hegemónica fue constante en el 132 para mí fue constante pero también creo que era por esta manera de tratar de blindarnos de tratar de blindar de esas influencias externas pero y creo que lo logramos en algún momento cuando tuvimos esa cantidad de escuelas en las asambleas por ejemplo en Morelia éramos bueno un tichipuchalos éramos o sea 50 asambleas ¿cómo organizar eso? nos enfrentamos a un tipo de organización que nunca nadie de los que habíamos estado en otros movimientos habíamos tenido entonces claro que la pelea interna pues estaba ¿no? y sí generó complicaciones que nos llevó a ir diluyendo el programa del movimiento perspectivas de la democratización de la UNAM bueno de entrada pues es un tema que puso no solamente el 132 me parece que también todos los demás movimientos han tenido es la herencia ¿no? y creo que lo que deja como enseñanza es que la democratización es fundacional es fundamental para poder construir una ciudad distinta y sí tenemos que luchar por la democratización de la universidad sin duda pero sigo observando en la comunidad estudiantil y en la comunidad académica y en la comunidad de trabajadores que no existe una sinergia que sigue seguimos estando polarizados como comunidad y la organización acabo de verla después del ataque de los porros que empezaba a surgir una organización estructurada justo con estos métodos que yo ya me atrevería a decir que probablemente ya son caducos que tenemos que buscar nuevas formas de organización que tal vez las asambleas ya no son lo suficiente para organizarnos pero cuando empezaron a construir esta organización muy coyuntural muy espontánea muy rápida así como empezó a caer o sea no estamos identificando por qué necesitamos prolongarla para qué o sea tener creo que eso puedo reconocérselo al CEU tenía muy claro que tenía que construir una reforma universitaria y nosotros dejamos de lado aunque en el 99 también lo expusimos no logramos llegar a ese objetivo o sea tenemos que reconocer qué sí podemos hacer qué sí podemos lograr hasta dónde y organizativamente nos falta construir nuevos mecanismos eso es lo que creo pero sí es esencial para mí la democratización de la universidad como de la sociedad y ya no sé unido a todas las preguntas pasamos yo pensé que le decías ya me la estaba brincando yo pensé que le decías morena aquí yo decía no saben qué eso después lo de las células de morena pues es que esa es una teoría es cierto que en los estados quedaron las células se mantuvieron por mucho tiempo justo para construir en este proceso de seis años pues la caída del PRI y tratar de impulsar una nueva forma de hacer política para algunos no sé la verdad no sé si realmente las células del 132 en su mayoría se hayan unido a morena muchas sí pero no sé si por una cuestión más bien creo que las células que tenían muy claro el objetivo de cambio de régimen político y que desde el principio tenían mucha empatía con el proyecto de morena pues lo vieron ya mucho más tangible en estas elecciones ahora yo creo que el 132 así como el 68 en el 88 deja muchos caminos a tratar de llegar a un 2018 con un cambio con un cambio de cultura política y de sobre todo de cambiar el quien está en el poder creo que si hay una herencia ahí paulatina de tratar de modificar sí sí creo que probablemente eso pasó y no sé si Morena lo que pasa es que Morena además aglutinó un montón de células organizativas o sea no sólo del 132 pero sí creo que hay un antes y un después o sea Morena llega también muy probablemente por todo lo que se origina en el 132 y este rechazo profundo al régimen político del PRI con razón o no no lo sabemos pero pues por lo menos hubo un cambio importante y ya gracias Carla van las preguntas que han llegado por internet si te las hago lo más pronto lo más telegráficas posibles una de Puebla ¿cuál fue la opinión de los participantes del movimiento Yo Soy 132 sobre el hecho de que personajes que habían participado en este como Antonio Antolini y Genaro Lozano llegaron a ser figuras centrales en programas de análisis político del canal Foro TV perteneciente a Televisa siendo que el movimiento estuvo muy orientado a quitar esta cuestión en Televisa ¿de ahí vas a estar? No te te si si no porque yo soy representante de la pregunta no el preguntón ¿no? Segunda es decir ¿por qué hablan de imposición si hubo elecciones? Y segundo si se puede calcular o si se pudo calcular cuántos puntos porcentuales perdió Peña por el por el movimiento o sea si había alguna tendencia así y cayó etcétera porque parece que se cerró la elección bueno la pregunta tres de Costa Rica muchas gracias parece ser que hay problemas con el método de asamblea ¿no? quizás al final sienten que tu plática deja un sinsabor de una batalla perdida ¿cómo hacerle para tener mejores resultados? y también de Costa Rica nos dicen ¿consideras que esto este movimiento funda una especie de nuevo paradigma porque no es contra las cuotas o contra cuestiones así en las instituciones sino que es un intento de ser como un actor social en un movimiento social ¿no? desde ser estudiante cuatro ¿verdad? va ok Silvia Marchena le interesa mucho lo audiovisual que si tú consideras que hay un antes y un después del 132 en este asunto de lo audiovisual y las memorias gráficas y una pregunta que no es que se complemente sino que te provoca es que ¿cómo iba a haber redes en 68 si no había celulares? es una pregunta con muy buen humor dice que también los movimientos tuvieron una una que no había pues estos estos aparatos pero que si hubo volantes y bardas y que en el imaginario de nosotros está vacune a su granadero ¿no? ¿se acuerdan? la figura de Díaz Ordaz saliendo como de la evolución del hombre hasta llegar a chango ¿no? ¿si me explico? como que cada época dice este profesor cada época tiene su iconografía entonces que tal vez lo audiovisual es propio de la época como fue el mimeógrafo y pintar las bardas desde Bogotá pero tanto de Bogotá y de Buenos Aires Paola y Anelisa que están haciendo estancias allá y son del de estudios latinoamericanos te felicitan porque tu conferencia usó medios audiovisuales ¿no? y hacen una pregunta que creo que ha sido constante en el curso y es ¿cómo estuvo la participación femenina? ¿cuál fue la cuestión del enfoque de género? ¿no? es decir es es algo que y bueno nos da mucho gusto que que si nos puedes ver si hicieron algunos estudios o algo así y si no tu parecer pues ¿no? y que si desarrollas más al 132 como creador de símbolos y si persisten y jugaron en este año ¿no? en las elecciones creo que hay una que fue más más complicada resumir hay una famosa ley de Michels que dice que todo movimiento democrático con el tiempo se hace oligárquico ¿no? es una ley que por ahí hay ¿no? entonces la pregunta más o menos como la interpreté es ¿no hay una barbaridad no hay una perdón no hay una paradoja en que si eres horizontal desapareces y si eres con una estructura vertical te vuelves como una especie de movimiento sin flexibilidad ¿por qué hay tanto miedo de parte de la generación de ustedes a un movimiento organizado que tenga estructura que tenga diligencia que tenga es decir porque parece ser que pues la horizontalidad es maravillosa es más o menos lo que dice el profe pero pues se les cae ¿no? y ese es más o menos ¿sí queda la idea de la pregunta? ok yo además añadiría a la a la cuestión de 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 un movimiento inadvertido que fue el yo soy 231 que es al revés del 132 y era el que formábamos los del incén como yo y esto te lo hago yo Carla estaba en reforma con mucho respeto no me metía en la manifestación porque subía súbitamente el promedio de edad brutalmente pero escuché a un muchacho que había tenido yo el privilegio de darle clase una vez y me dijo profe profe mire y me enseñó reforma lleno ¿cómo no vamos a ganar? y yo no pude decirle todo esto que ves no es ni el punto 0001 del padrón electoral ¿se me explicó? y me acordé que cuando yo tenía esa edad pues también creía que íbamos a ganar cuando nos metimos por Chile y cuando nos metimos por El Salvador y las que nos tocaron ¿no? entonces esta es un poco para seguir pensando porque tenemos el 132 dice vamos a parar a Peña en ese mismo momento en Reforma había una tensión muy fuerte había como la consigna Peña no pero no AMLO no si me explico no 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 cualquier otro era contra Peña todos y luego como que no se valía un grito a favor de alguien ¿no? fue un movimiento negativo ¿no? pero sin embargo dice la última es Peña va hacia arriba o tiene una alta ventaja el 132 lo baja luego Peña sube con las reformas en el Mexican Moment y luego Peña se clava por Casablanca Ayotzinapa la corrupción etcétera y ahora dice probablemente de una manera que no sabemos ver la acumulación de energía social ha hecho que surja esto cierto incierto cierto como como que nos saca de onda pero que ya no es lo mismo es lo que recogí preguntan mucho ¿eh? no crean respuestas a ver empezamos por Atulini a mí me parece que lo que pasa con Antonia Atulini es un un síntoma un síntoma que le que le pasa a algunos de los personajes en ciertos movimientos sociales donde se ven atraídos por la mediatización de masas o sea se ven atraídos por los reflectores se ven atraídos por porque los medios de comunicación sobre todo los masivos te engolosinan te enamoran o sea te resaltan muchísimo y creo que lo que le pasó a Antonio es que justo dentro le toca en el momento de la polarización justo él era uno de los que luchaba por esta hegemonía del movimiento y de repente no tiene voz cada vez menor en el movimiento y entonces los medios de comunicación lo buscan y entonces Antonio empieza a tener ya un un cambio de postura frente al movimiento y entonces engolosina con la con la mediatización creo que que es un un síntoma que le pasa a varios no solamente a Tolini en este en este sentido para todos fue una decepción clara que se fuera a Televisa pero pero él decía que se había ido porque el 132 ya no era lo que había sido antes y que entonces él mejor quería tener un lugar para poder decir lo que expresarse y encontró este lugar y bueno creo que es una un mal que que los medios de comunicación también construyen para poder dividir para poder polarizar y para poder cooptar al movimiento sobre todo a ciertos ciertos elementos ciertos personajes ¿por qué hablan de imposición si hubo elecciones? porque claramente las elecciones fueron coaccionadas porque hubo compra de votos porque hubo un montón de irregularidades que el 132 demostró con evidencias de cómo esa elección no fue legítima y frente a eso pues evidentemente hablamos de una imposición desde el discurso político entonces pues sí para nosotros no fue una elección legítima y por eso es una imposición tendencia electoral en contra de Peña claro que generamos que bajara su nivel de popularidad porque además estaba basada en la popularidad o sea no por el nivel de propuestas ni por una forma de una construcción política de lo que iba a ser sino más bien por su popularidad tanto que por eso nunca en los debates nunca se vio con la capacidad política para poder gobernar un país sí baja cuando el 132 empieza con este rechazo directo a Peña pero es cierto que el sistema político metió toda la maquinaria posible para no lograr que bajara fuertemente en su popularidad porque los medios de comunicación también empezaron a ayudar para meterle cada vez más por eso por eso el movimiento fue cada vez más se fue pues sí se fue llegando cada vez de más personas porque identificaban cómo el sistema iba construyendo todo lo posible para que no bajara en las encuestas y nunca bajó tan fuerte o sea nunca vimos que hubiese un bajón por eso hubo también una parte del momento que decíamos ¿por qué? o sea ¿qué está pasando? pues en realidad hay que llegar a las elecciones con todo para que la sociedad de verdad no se deje engañar y no venda su voto entonces bueno yo creo que eso sí fue importante la maquinaria hizo todo lo posible para que Peña ganara sin sabor de una batalla no pues yo dije que había victorias victorias parciales pero sí fueron victorias o sea el movimiento logró hacer cosas importantes importantísimas para incidir por lo menos en la percepción del poder político por lo menos para entender que la democratización de los medios de comunicación pasaba por una participación activa de la sociedad y para entender que esa información que nos daban podía ser criticada y podía ser rechazada y que además si la sociedad no identificaba que el régimen seguía estando seguía ambicionando el poder como lo seguía haciendo y no lo parábamos estábamos perdidos o sea no había no había posibilidad no había esperanza de cambio entonces creo que el movimiento con lo del debate que sí fue mediáticamente algo muy importante y con su vigilancia electoral justo creo que ahí es cuando llegamos a un punto álgido porque cuando nosotros logramos sistematizar todas las irregularidades de la elección y nos quedamos con seguir los medios institucionales y por eso hicimos todo lo que las instituciones dictan que hay que ir al TRIF que hay que ir al IFE que hay que llevarlas ahí para que hubiese una respuesta que se diera cuenta que la juventud no reconoce a sus instituciones pero sabía que sólo así podía modificar el resultado de las elecciones o sea ningún movimiento o sea se metió a poder analizar qué había pasado en esas elecciones si el 132 no hubiera dicho estas elecciones fueron sucias y con ese nivel de evidencias probablemente se hubiera quedado sólo como un discurso más de oposición creo que eso sí fue algo muy importante en lo que incide luego antes y un después del audiovisual para mí sin duda hubo un antes y un después en las formas de comunicar con las nuevas tecnologías ahí me voy a meter con lo del 68 por eso yo decía que son contextos distintos el 68 también tuvo un discurso simbólico pero fue de otra manera es decir construyó símbolos a través también del autoritarismo y de la represión pero el 132 construyó sus métodos de comunicación métodos de comunicación de lucha de formas de organización o sea al final trascendió trascendió esa simbología para construir una nueva forma de comunicar y cómo estuvo la participación de las mujeres esto es para hacer un estudio porque la verdad es que en el movimiento 132 la mayoría éramos mujeres en la mayoría de los casos en las vocerías éramos mujeres si se notaba una diferencia importante entre la discusión que tratábamos de generar las mujeres con los hombres siempre de una manera tratar de hacerlo muy equitativo pero evidentemente bueno voy a hablar del sistema de privilegios pero es que también es cierto dentro de un movimiento social los hombres siguen pensando que tienen la hegemonía y las formas verdaderas para poder construir política y las mujeres seguimos todavía intentando tener una voz importante pero en el 132 por lo menos empezó a surgir como las mujeres empezaron a organizarse tanto que un grupo de mujeres empezaron a construir también nuevas formas de comunicar a sus compañeras en sus universidades por ejemplo en el ITAM había compañeras que decían nosotros vamos a ir a hablar con las mujeres porque las mujeres son siempre las más entronas y son las que organizan entonces como que construían nuevas formas de identificación creo que nos faltaba en términos de clase juntar más las formas de cómo hacer política de las mujeres de las escuelas públicas con las escuelas privadas ahí todavía había como cierto sí se veían todavía algunas diferencias pero fue fundamental la participación de las mujeres en el 132 luego la última lo de la paradoja de la horizontalidad y la verticalidad bueno ahí voy a responder con mi percepción a lo largo de mi experiencia me he dado cuenta que la horizontalidad siempre es un ideal siempre tratamos de construir de construir esa horizontalidad para que la participación sea homogénea pero me he dado cuenta que en la realidad esa horizontalidad a veces promueve ciertos métodos antidemocráticos en las formas de toma de decisiones creo que sigue siendo un reto construir una horizontalidad donde quepa la posibilidad de tener personajes que puedan ayudar a agilizar o a marcar rutas sin necesidad de marcarlos como líderes creo que tenemos un estigma con los líderes de movimientos sociales tenemos un estigma porque siempre pensamos que esos líderes son los que tienen intereses ocultos y que se van a llevar entre las patas al movimiento ha pasado o sea creo que por algo tenemos ese estigma pero creo que tenemos que empezar a modificar eso creo que tenemos que empezar a construir más confianza la confianza es lo que la pérdida de confianza es lo que nos ha llevado a polarizarnos tanto a no a no pensar que el otro de verdad está pensando en mí y no sólo en él entonces es un reto para los movimientos actuales construir una horizontalidad con una verticalidad que no pierda el fondo de una movilización de una demanda o una exigencia y ya creo muchas gracias Sien siendo casi las ocho de la noche un poco más porque Jorge dice así con muchísimo gusto Carla recibe esta pequeña constancia del doceavo curso interinstitucional un siglo de movimientos estudiantiles pues sí es un honor que haya esa gente que en ese entonces dijo yo soy 132 y nos hizo mejores a todos gracias gracias a todos ustedes gracias a todas las sedes bueno el próximo viernes no hay sesión porque es día feriado y el siguiente sí bueno ahí nos vemos en 15 días hasta luego